No vuelvas a pecar. Esta historia está en Yohanan 8, desde el 1 al 11. Yeshua fue al Monte de los Olivos. Al día siguiente, al amanecer, regresó al Beit Amidash, es decir, al templo. La gente se acercó y él se sentó a enseñarles. En eso, los Morim, los maestros de la Torah, y los Perushim, llevaron al templo a una mujer que habían sorprendido teniendo relaciones íntimas con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Yeshua, «Raví, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra Torah, Moshe manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas?» Ellos le preguntaron esto para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Yeshua se inclinó y empezó a escribir en la tierra con su dedo. Como seguían haciendo preguntas, Yeshua se puso de pie y les dijo, «Si alguno de ustedes no ha pecado nunca, que tire la primera piedra». Yeshua volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír la respuesta de Yeshua, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos. Finalmente, Yeshua se quedó solo con la mujer, que no se había movido de allí. Entonces Yeshua se puso de pie y le preguntó a la mujer, «Mujer, ¿dónde están todos los que te trajeron? ¿Nadie te ha acusado?» Ella le respondió, «Nadie, Adoní». Yeshua le dijo, «Tampoco yo te acuso. Vete, pero no vuelvas a pecar». Gracias. Gracias. Gracias.